Luigi, felicitaciones. ¿Se confirma la pole position de AC? Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que sí. Salimos, pensamos que se podían bajar los tiempos, salimos a hacer una vuelta rápida, pero nos pasamos el primer frenaje y bueno, de ahí pusieron bandera roja y decidimos esperar a ver qué pasó. Bueno, igual la pista estaba rápida, Paco Vázquez se metió tercero y va a largar adelante con vos en la primera fila en tu serie. Sí, sí, sabíamos que la pista estaba rápida, pero bueno, fuimos expectantes, yo tuve un error en la primera vuelta, así que de ahí más fuimos esperando y como vimos que nadie bajaba los tiempos, decidimos entrar al parque cerrado para cuidar el agua. El primer punto del fin de semana ya está adentro. Sí, muy contentos, vinimos por todo y creo que lo estamos logrando. Ahora vamos a tratar de hacer una buena serie, la serie más rápida para largar primero mañana en la final. ¿Venir en busca de otros seis puntos más? Sí, sería muy bueno, necesitamos sumar la mayor cantidad de puntos que podamos si estamos empezando en el campeonato, aunque está muy difícil. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Esto está por el pollicio, Donnie, gracias. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.